Dios. Al final, P. Kratos consiente que las visiones de sus palomas nunca la abandonarán. P. Kratos se dirigió a las montañas más altas de Perú, en el mar Egea. Los dioses de mi causa me han abandonado. Ya no queda esperanza. Se puede. Al final, P. Se puede ilusionar a la gente, Sophie. Dios. Dios. No lo saben, pero ya hay un bebé en camino. Ya hay un bebé en camino, pibes. Ya hay un bebé en camino en nueve meses. Y cuando llegue, dejaremos todo, güey. Dejaremos todo. Nos mudaremos a Oaxaca y viviremos una vida tranquila, alejada de las redes, chavales. Quedan nueve meses más de esto. Qué bueno, güey. Ponle Goku. Es broma, es broma, chavales. Es broma, es un joke.